Suratud-Dariyat Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro, por los vientos cuando soplan y levantan polvo, por las nubes cargadas de lluvia, por las embarcaciones que navegan, y por los ángeles que distribuyen entre los siervos de Allah lo que les ha sido ordenado. Que lo que les ha sido prometido, es cierto. Y que la retribución de Allah, según sus acciones, tendrá lugar. Juro por el cielo surcado por caminos, o lleno de órbitas. Que, en verdad, tienen diferentes opiniones sobre el Corán o Muhammad. Y que se aleja de él, aquel que se ha alejado de la fe al rechazar la verdad. Y quienes mienten acerca del profeta y de la religión, sean expulsados de la misericordia de Allah. Esos que están inmersos en la duda y en la incredulidad, y viven despreocupados de la otra vida. Esos le preguntan al profeta en torno de burla. ¿Cuándo sucederá el día del juicio final? Ese día, serán castigados en el fuego. Se les dirá, sufran su castigo. Esto es lo que pedían con apremio. En verdad, los piadosos disfrutarán de jardines y manantiales. Aceptarán con regocijo todo lo que su Señor les concederá como recompensa. Realmente, en la vida terrenal, obraron el bien. Poco era lo que dormían por las noches, y mucho lo que rezaban. Y en las horas previas al amanecer, pedían perdón a Allah. Daban de sus bienes la parte que por derecho le correspondía al pobre y al indigente. Y en la tierra, hay pruebas del poder de Allah, para quienes creen con firmeza. Y también en ustedes. ¿Acaso no las ven? Y en el cielo, tienen su provisión. La lluvia, que hace que crezcan las plantas de las que se alimentan. Y lo que se les ha prometido. El paraíso. Juro por el Señor del cielo y de la tierra, que lo que les ha sido prometido en la otra vida, es tan cierto como que pueden hablar. ¿Conoces la historia de los honorables huéspedes de Abraham, o Muhammad? El paraíso. Y el paraíso. Se presentaron ante él y le dijeron, La paz esté contigo. Él respondió, La paz esté también con ustedes. En verdad, me son desconocidos. Entonces Abraham se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado. Lo acercó a sus huéspedes y les dijo invitándolos a degustarlo. ¿No comen? Pero al ver que no comían, sintió miedo de ellos. Le dijeron, No temas. Y le anunciaron la llegada de un hijo dotado de sabiduría, Isaac. Entonces, su mujer apareció profiriendo un grito y dándose palmadas en la cara debido a su asombro y felicidad. Y dijo, ¿Yo, una anciana estéril, tendré un hijo? Le respondieron, Así lo ha dicho tu señor. En verdad, él es el sabio, el omnisciente. Abraham les preguntó, ¿Cuál es el motivo principal de su visita, emisarios de Allah? Los ángeles respondieron. Hemos sido enviados a un pueblo pecador. Para enviar sobre ellos una lluvia de piedras de barro cocido. Las cuales han sido marcadas junto a tu señor, con el nombre de aquellos a quienes van dirigidas, para castigar a los transgresores que han caído en la inmoralidad. Y sacamos de la ciudad para salvarlos a quienes eran creyentes. Mas solo encontramos un hogar cuyos miembros se habían sometido a Allah, la familia de Lot, con la excepción de su esposa. Y dejamos allí pruebas de su destrucción, para que reflexionasen quienes temen el castigo doloroso de Allah. Y también hicimos de la historia de Moisés un motivo de reflexión, cuando lo enviamos al faraón con pruebas evidentes. Pero éste se reveló contra la verdad, junto con su ejército, y dijo acerca de Moisés, Y los castigamos a él y a su ejército, arrojándolos al mar, pues él era merecedor de toda reprobación. Y también hicimos de la historia del pueblo de Ad, un motivo de reflexión, cuando enviamos sobre ellos un viento destructor, que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Y también hicimos de la historia del pueblo de Samud, un motivo de reflexión, cuando se les dijo, tras matar a la camella que Allah había enviado como prueba, Disfruten durante un tiempo. Desafiaron con arrogancia las órdenes de su señor, y fueron castigados pasado el plazo de tres días, por un gran estruendo, que los dejó fulminados mientras observaban. Y no pudieron siquiera levantarse para escapar, y no se salvaron del castigo. Y también destruimos antes al pueblo del profeta Noé. Realmente, era un pueblo rebelde, que no obedecía a Allah. Y con nuestro poder, construimos sólidamente el cielo, y lo estamos expandiendo. Y extendimos la tierra, haciendo de ella un lugar habitable. Y con qué excelencia lo hicimos. Y creamos parejas de todas las cosas, para que reflexionaran. Dí a tu pueblo, Oh Muhammad, huyan del castigo de Allah, buscando refugio en él, a través de la fe y las buenas acciones. En verdad, yo soy un claro amonestador para ustedes de su parte. Y no tomen otras divinidades fuera de Allah. En verdad, yo soy un claro amonestador para ustedes de su parte. Del mismo modo, no enviamos ningún mensajero a quienes los precedieron, sin que dijeran acerca de él. No es sino un brujo o un loco. ¿Acaso se han transmitido esas palabras unos a otros? ¿Acaso se han transmitido? Más bien, son todos unos grandes transgresores, que exceden todo tipo de límites. Apártate de ellos, Oh Muhammad, pues no serás reprochado por lo que hagan, una vez les has transmitido el mensaje. Y exhorta a los hombres mediante el Corán, pues la exhortación es de gran beneficio para los creyentes. Y no creé a los yin y a los hombres, salvo para que me adoraran. No quiero de ellos sustento alguno, ni que me alimenten. En verdad, Allah es el sustentador de toda la creación, el dueño de todo el poder y el más fuerte. Y quienes fueron injustos al rechazar la verdad, recibirán su parte del castigo, al igual que lo recibieron quienes actuaron como ellos. No quieran, pues, apresurarlo. Que quienes hayan rechazado la verdad, se guarden del día que les ha sido prometido, el día de la resurrección.